Al zorro plateado Sí, señor Oye, si ve Oye, yo quiero que todos los hombres me alcen la mano A ver, todos los hombres aquí Los hombres que se les moja la canoa Este es puro Basile Oye, si ve, los saluda su amigo y querido El zorro plateado Oye, yo quiero que todos ustedes me acompañen Con el Basile del zorro El chicaneo del zorro Todo con las palmitas Oye, vamos pa'lante, vamos pa'lante Uso, carruso, uso Uso, carruso, uso Uso, carruso, uso A los árabes, mojame la cabecela Mojame la cabecela Mojame la cabecela A los gorrochos Uso, patacón, chicharrón Uso, patacón, chicharrón Uso, patacón, chicharrón Oye, cómo le parece a todos ustedes Oye, cómo le parece a todos ustedes Que le van a hacer un examen A dos locos, oíste Pa' ver si los locos están bien Sale el doctor Que pasa el primer loco Entra el primer loco y que Doctor, yo estoy bien Mándeme pa' la casa Oye la suave Aquel que manda soy yo Si yo te hago las preguntas Y tú me las contestas Tú te vas pa' la casa Ah, bueno, listo Va pa' esa La primera pregunta ¿Quién descubrió América? Es que, doctor Tú le preguntas a dos, pues vale Es que, ¿quién va a descubrir América? Cristóbal Colón Sale, doctor Y que no joda Pa' qué Está bien ¿En qué año se firmó El acuerdo de paz En Europa? Oda, sale, doctor Y que El acuerdo de paz En Europa Se firmó en el año 1965 De un 19 de febrero Pero por problemas En lluvia Lo firmaron el 20 No joda Pa' que está bien Ven acá Tú crees que la tierra Es redonda O es cuadrada Sale lógica Muchos dicen que sí Otros dicen que no Pero ciertamente Sí, sí, sí ¿Qué? Si es redonda No joda Pa' que Después de ir pa' la casa Ah, bueno Lo estaba esperando El otro lógica ¿Qué te dijeron? Me hicieron tres preguntas Yo no quiero las preguntas Dame la respuesta Ah, bueno Anota La primera Cristóbal Colón La segunda En el año 1965 El 65 Un 19 de febrero Pero por problemas De lluvia El 20 Ah, bueno Listo Y la tercera Muchos dicen que sí Otros dicen que no Otros dicen que sí Pero ciertamente sí Ah, bueno Listo Voy pa' esa Acuera Esta verla Doctor Llámeme La cola suave Entra, entra, entra No, yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Ah, tú estás bien Seguro que tú estás bien Claro que yo estoy bien Ve acá ¿Cómo te llamas tú? Y llegó Le pregunta Este Cristóbal Colón Y es Ve acá ¿En qué año Naciste tú? En el año 1965 De un 19 de febrero Pero por problemas De lluvia Nací el 20 Y es Ve acá ¿Tú qué eres Marica? Te la tira Muchos dicen que sí Otros dicen que no Pero ciertamente sí Oye, sí Vuelta Puéselo a nosotros Ok, ahora viene El diablo Lolo La viejita De 98 años Que vivía En un edificio De 47 pisos Viejita Chocha Terca Se le dio Por mirar En el balcón Para abajo Y había una mano Que la siquen Y la viejita Y la mano Y la viejita Y la mano La viejita era tanta La curiosidad De chismografiar El ascensor Estaba dañado Se ha mamado Los 45 pisos La viejita Se echó 3 horas 47 minutos 26 segundos Bajando Cuando llegó abajo Le dijo al man A la orden Le dice al man Que regáleme 200 pesos Para comprar un pan Y se lo queda Mirando la viejita Así Acompáñame Las mismas 3 horas 47 minutos 37 segundos Cuando llegó Allá arriba Le dijo No tengo Y ahora Llamamos Al Zapito Bueno Mi nombre Artístico Es el Zapito Mi nombre De pila Ricardo Isaac Santiago Gutiérrez Gutiérrez Por parte De mi mamá Y Santiago Por parte De un amigo De mi papá Oye Se metieron A robar En la joyería Se robaron Cadenas Aretes Relojes De toda vaina Como a la media hora Fue que llegó La policía Ya pa' qué Si ya se habían llevado Toda vaina Pero un borracho Que venía por el camino Un policía El borracho Tiene que saber Cogieron el borracho Y lo metieron En la patrulla Y el borracho Ey No sé Tú sabes Y el borracho Ey Se lo llevaron Allá en la inspección Y había una cipota Alberca llena de agua Y cogían al borracho Y lo metían En la alberca Los aretes Las pulseras Los relojes Como a la media hora Lo dejaron hablar Dice el borracho Y que van a tener Que meter un buzo Porque yo ahí No veo ni arete Ni pulsera Cogí ve Pa' qué es lo que es Pa' ver Qué es lo que es Oye Sí Oye Cómo le parece A todos ustedes Este cuentico Es cortico Pero bacano Oye Cómo le parece A todos ustedes Que había un borracho Oíste Se fue pa' los Estados Unidos Duró 20 años Allá en los Estados Unidos Cuando vino Acando el pueblo Y yo oí que Japa japa ¿Dónde está mi japa japa? Y sale la mamá Y que Ay mi hijo viene hablando Jingri jingri No ¡Gracias!